Curiosidades de la vida de Jorge Negrete. Jorge Negrete debutó en el cine con La Madrina del Diablo en el año 1937 y desde entonces intervino en un total de 38 películas. Popularizó así la llamada comedia ranchera en la que encarnaba el personaje del charro cantor. El nombre completo del cantante y actor Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México. Número 2. En la secundaria aprendió a hablar alemán, francés, inglés e italiano. De manera autodidacta aprendió los fundamentos del náhuatl. Número 3. Jorge inició desde los 16 años una formación militar en el heroico colegio militar y se graduó como teniente de caballería y administración del ejército mexicano con altas calificaciones. Número 4. En sus actividades recreativas tomaba clases de canto. Su carrera de cantante la inicia en el año 1931 en la radiodifusora XETR. Número 5. Debutó en el cine en el año 1937 con el cortometraje Cuba Nights de Warner Bros. Posteriormente en México participó en la película La madrina del diablo año 1937 donde compartió créditos con María Fernanda Ibáñez, hija de la actriz Sara García, amiga de la familia de Jorge Negrete, quien recomendó al joven Jorge para este papel estelar de esta película. Número 6. Charro Cantor. Se originó por su participación en la comedia ranchera interpretando a un hombre valiente, adinerado y exitoso con las mujeres, puesto que su personalidad era muy parecida al personaje decidió quedarse con dicho apodo. Número 7. Su vida amorosa. Se relacionó con mujeres del mismo medio. En 1938 se casó con la actriz Elisa Christie en Miami con quien tuvo una hija de nombre Diana. La relación duró más de cuatro años pues el actor conoce también a la actriz Gloria Marín de la cual se enamora en la filmación de la película Hay Jalisco, Noterrajes, con quien también se casó y su tercer y último matrimonio fue con María Félix. Logró un matrimonio estable. Número 8. En 1939 Jorge firmó un contrato con Twitter y Century Fox. Sin embargo, el proyecto planteado no se realizó debido a un sabotaje por parte de actores estadounidenses en contra de actores latinos. Número 9. Negrete solía vestirse en sus películas de una manera determinada, chaqueta bordada, pantalón ajustado, camisa blanca con corbata de moño y sombrero de ala ancha. Número 10. En 1943 comparte créditos con María Félix en la película El Peñón de las Ánimas. Su relación no era tan buena, sin embargo, en el año 1952 las cosas cambian pues ambos actores se enamoran y terminan casándose. Número 11. A pesar de la rivalidad de la cual mucha gente hablaba entre Pedro Infante y Jorge Negrete, la verdad es que fueron grandes amigos. Número 12. En la faceta de cantante cuenta con inolvidables piezas musicales como la Feria de las Flores, Jalisco o allá en el Rancho Grande. Número 13. En sus retratos inmortalizó una postura y mirada de desafío, seguro de sí mismo y valentía. Número 14. El Charro Cantor de México muere el 5 de diciembre de 1953 a la edad de 42 años debido a problemas hepáticos que padecía desde su juventud en la ciudad de Los Ángeles, California. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar en los comentarios qué te pareció este video. Nos vemos en la próxima amigos.